Con las verduras, con todos los productos que hacían los pezarritarras en Archanda, pues allí los, de alguna cosa si hayan los nubes, fueron barcos. Algunos, los repitos, el otro día se fueron barcos y me dijo que eran bien. Bueno, pues por allí entraban, a nadie se acuerda cómo se llamaba aquello, cuando tenían un nombre, era Andorba Pobledón. Nos entraban allí y nada, pues llegaban allí hasta, habéis estado hace poco en la oficina funicular, que ahora hay un centro cívico nuevo, experiente, precioso. Pues eso antes era un mercado. Fue mercado, seguro que alguno ha ido a hacer la compra ya alguna vez. Yo ni la compra no, pero de haber oído que ahí había un mercado, sí. Bueno, pues ahí iban con los mulos y allí descargaban y montaban el mercadillo y bueno, se montaba todo el mogollón. Y eso antes de que fuera un mercado, era un lavadero. Y bajaban las aldeanas de Archanda para bajar la ropa de los ricos de Bilbao. Allí, aquel mismo lavadero. Porque había una red de lavaderos por Bilbao, seguro que alguna vacuna conoceréis más. Había otro justo enfrente del ayuntamiento, donde debemos hablar vacío ahora, que hubo unos años que fue edificio municipal, tal, y luego ya se había vivo. Pues allí fue un lavadero también, en Mazarredo. También a la de a mí se ve porque ya lo tiraron en su piso, que es lo que se lleva. Pues allí había otro lavadero. En Achuri había otro lavadero. Estaba vivo lleno de lavaderos, pues somos gente muy limpia. Pasaba el... ¿Cómo le llamaban? Que pagabas un céntimo y dentro estaba el váter. Ah, mío, eso no sabía. ¿Cómo se llamaban estos? Si me acordaría del nombre. Que luego, cuando hablabas algo de olores o así, decías ese nombre. Ah. Sí, no me acuerdo del momento. Igual me acuerdo antes de marchar. Yo no sabía yo que hacía una función de baños públicos. Bueno, ahí siguen los baños públicos de la Concha. Sí. ¿No conocéis esta historia? Yo conozco que aquello, por ahí pasaba un canal de agua. Bueno, pues cuentan, dicen que había una muchacha, que era la más guapa de Achuri. Y que el diablo, el diablo como era tan guapa y era tan beata. O sea, quería atentar a cualquier precio para llevarla consigo a la infierma. Y cuentan que un día, que estaba precisamente paseando por el paseo de los siete calles. Pues, se le apareció el diablo, que ha sido un salto, delante de ella, tentándola. Yo creo que es un baño de pro, con un patrón de raya. Fue un alcalde, guapo, guapísimo, tentándola, para que fiera y no fiera. Pero ella es donde está. El señor mandó un ángel para protegerla. Es el ángel y el demonio que pelearon allí. Dejaron a la infierta. Y la infierta, y me llamaron a la infierta. Y esto que no puede... Leslar, cáncer de mi modo tiene muchas historias. Lo que pasa es que son bastante... Casi un año, pero muy malas. Casi un año que los tuvieron. Y total al año ya tuvieron que estar. Sí, sí, sí. Quedaron 12 o 14 dentro, tuvieron que no trató, no tenían nada. No era oistri de palángel. Estas, no, de nada. Y entonces, pues... Pero, chica, pero estas fueron las historias de la infierta. Estas fueron las historias de la infierta. Estas fueron las historias de la infierta. ¿Estas fueron las historias de la infierta? Sí, pues eso te digo, eso lo que es tu padre. Joder, estoy aquí. Sí. No, 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 no. No, 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 no.